Bienvenidos chicos, hoy os traigo datos curiosos sobre la película... 101 Dálmatas Disney estaba pasando una mala racha tras el gran fracaso en taquilla de la bella durmiente Como último recurso decidieron producir 101 Dálmatas, aunque esta les costó una gran cantidad de dinero Pero gracias a esto lograron resurgir En esta escena de la película podemos ver a los perritos cruzando un campo nevado a través de una ventisca Que sobrepusieron una escena real de una ventisca a las imágenes animadas Recordaros que este filtro lo podréis encontrar en las historias destacadas de mi Instagram Barra baja rubenete Aunque hay 101 cachorros no todos tienen nombres, solo 6 Rolly, Loki, Penny, Peeper, Patch y Freakles Y finalmente para distinguir entre cachorros machos y hembras Los artistas colocaron un collar rojo a los machos y un collar azul a las hembras Recuerda dejar un buen like, seguirme y compartirlo con todos tus amigos para más vídeos como este